...imágenes de Caterin Salomni y Cristian Sánchez juntos, ¿van a reventar a Cristian? Lo están reventando, esa es la pregunta, pero no en términos literales, sino porque hoy aparecen varios medios que van a hacer tres programas de televisión. Bueno, de hecho, el matinal que nos enteramos que ahora sus funciones dentro de TVN van a partir a las 10 de la mañana, después sigue con la grabación de No Culpes a la Noche, el que va a animar o coanimar junto a Caterin Salomni, y además él es el anfitrión, el animador de Nexo, que menos mal se graba ahí mismo en TVN, si no el pobre habría gastado más benzina. Yo quiero decir algo, ¿sabes qué? Yo creo que están haciendo esto de Cristian llegar a las 10 de la mañana para ir sacándolo lentamente. O sea... Porque es muy raro llegar como animadora a las 10 de la mañana un material que parte de las 8, llega ahí súper desenchufado. O sea, ¿tú crees que van a sacar a Cristian Sánchez del matinal y lo van a dejar solamente en el late? ¿Te lo dijimos ayer? Mira, huelo... un tucillo eso. Ahora, pensando que el año pasado Cristian Sánchez tuvo un colapso emocional, ¿no será mucha pegada quizás? Considerando solo eso, porque a mí me parece que es normal, de 10 a 8, no sé, no está terrible, pero sí considerando que tuvo un colapso emocional. Claro, yo lo que creo es que Cristian Sánchez es un tremendo animador, pero se luce cuando él lo está pasando bien. Cuando lo vimos en el escenario del Muel estaba disfrutando con el público, se notaba que estaba vibrando con eso, le brillaban los ojos comunicados de manera perfecta, pero en el matinal no se ve tan conectado, no se ve que vibra tanto. Entonces me parece que es bueno que también le den la posibilidad de desarrollarse en otros programas, porque quizás en la dupla con Katy se afiaten y hagan un excelente programa en la noche. Porque en la mañana a mí me da la sensación que la dupla que está más afiatada es María Luisa Godoy con Nacho Gutiérrez. Absolutamente. Mira, eso es bien interesante. Y uno llega muy desenchufado cuando te metís más tarde a un programa, te lo digo para experiencia propia. Bueno, tú tienes experiencia, claro, en eso. Sí, es verdad, uno tiene que entrar con el trencito calentito, porque un animador, yo era panelista, pero el animador y me dijiste que llega dos horas más tarde y están hablando de cualquier otra cosa, no sé. Y nos trae con el trencito calentito. ¿Tú crees, César, que finalmente lo que están haciendo es tratar de sacar a Salosni de la noche? Sí, pues yo les dije, yo creo que Salosni se va a ir del ley, lamentablemente. A mí me da lata, yo pienso que está muy bien ella y que ella debiera seguir. Creo que era una buena señal que ella estuviera a cargo de un ley, que una mujer hiciera un programa de trasnoche, que sea o no Corala y lo pueden ir probando, eso está bien, la carta está abierta en la televisión. Pero creo que sacarla a ella va a ser una muy mala señal, porque fue una muy buena señal ponerle, dejarla a cargo y decir, bueno, en Megan no te quería, un poco menos, te vamos a dar una opción acá para que tengas un programa donde tú te sientas a tu ancha. Y le han metido gente por el lado y le ponen a Sánchez, obviamente, obviamente que la van a sacar. Me da lata, pero... ¿Sabís qué? A mí me gusta cómo se ven... Yo encuentro que se van a potenciar todo el rato. Se ven como una buena dupla, o sea, ya, ya, físicamente al menos veo como armonía. A mí me gustan como dupla, de hecho, ya hay una promoción en las redes sociales que es la imitación a esta campaña que está haciendo Francisco Saavedra. Yo siento que ellos tienen química, siento que tienen muy buena onda, Catequizarlos Ni ha estado, otras oportunidades en el matinal de visita y haciendo como algún reemplacito de algún día de la Mari Godoy. Ellos demostraron tener muy buena onda, mucha química. Aquí los dos de mi bienitos de sangre igual. Yo al contrario de César, yo llamaría que primero veamos cómo funciona la dupla y después empecemos a sacar gente. De verdad siento que no la van a sacar. Yo sé y varios sabemos que hay parte de las jefaturas que adoran a Katy. Tuvimos lo de sí, le han puesto un montón de personas. Bueno, y la única que se sostiene en ese puesto es ella. Y es por algo. Y es porque tiene una cercanía con las marcas, es porque tiene una cercanía con el público, es porque tiene una cercanía porque los jefes la están respaldando. Yo creo que acá lo único que están haciendo, y así es como yo lo veo, potenciando aún más un espacio que es de Catherine Salosny. Y la están potenciando con un súper animador como es Cristian Sánchez. Ojalá lo saquen de la mañana y ojalá ellos se consoliden como la dupla del late de TVN. ¿En serio? Sí, me encanta. O sea, ojalá, digo, no, no, estoy seguro que lo van a hacer así. Cristian Sánchez tiene contrato con TVN hasta diciembre del 2019. ¿Y Catherine Salosny? No sé. ¿No sabemos? Bueno, no puedo saber todo en esta vida, señor. No, no, no. Te he preguntado. No, pero cuando decía... Porque te iba a hacer una pregunta. Pero cuando decía que le iban a sacar... ¿Tú crees que este es el último año de Catherine en el programa? Ay, me tendría que jugar mucho, pero porque todavía queda mucho y esta dupla me parece que puede llegar a ser buena en la noche. Ella tiene contrato, tengo entendido, con la productora. No con el canal. No con el canal. Ah, interesante. Pero no sé, no sé, efectivamente, cómo estarán las cosas hoy en día. A mí me gusta esta dupla, yo le tengo mucha fe. Cristian es un tipo que, de verdad, o sea, es demasiado relajado para trabajar, es un encanto. No te agrandes porque te bajan de un saque, de un minuto a otro, así que ya saben. Le estoy hablando a Cristian, que no sea grande por mis palabras, pero él sabe que es un bacán, me encanta. Y la Katy también es una mujer bien relajada y todo, entonces yo creo que puede funcionar esta dupla. Si tú me preguntas a mí, yo le voy a dar hasta diciembre del 2019 porque no podría decirte. Tengo que ver todos estos meses qué va a pasar con ellos y si va a funcionar la competencia en ese horario se está poniendo buena. Yo veo así somos, pero obvio, está buena. Obvio que nosotros vemos así somos, por supuesto, a quien nosotros le damos la sintonía y además que le ha ido muy bien, le va a seguir yendo muy bien con la conducción de Eva Gómez en la noche justamente. Una mujer ahí que la tiene. ¡Bravo! Besito a todos. Tiene las riendas de ese tremendo panela, además. Sí, además que esto... Pero claro, yo también le tengo fiesta dupla, fíjate. Sí, me gusta. Sí, y con un formato distinto, con un formato distinto, porque claro, así somos, así somos de un programa que es súper coral. De conversación. Que lo maneja Eva, que es de conversación, pero está el fuerte de la Carla Giroga, Lama, Salfate, Jaime Coloma, arman un muy buen grupo. Acá es distinto, acaban de empezar a llevar personajes, quieren que Cristian Sánchez toque un poquito más este tono de humor, que chasconea un poquito a Caterine Salosni. De verdad le tengo mucha fe como dupla. Y tal vez, nosotros venimos hablando hace mucho rato de la mala cara que tiene Karen Dogenbailer en Televisión Nacional de Chile. Tal vez si Karen nos sigue, pueden potenciarlos a ellos como una dupla de los festivales que tiene exclusivamente TVN.